Listo, Lujita. Listo, yo sé que todo el mundo está aburrido, así que queremos que se vea esta pandemia y yo sé que hablándote a ti, nos vas a ayudar mucho. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Listo, mi Lujita, bendición, hermosas palabras. Erika, ¿también vas a compartir algo? ¿También vas a compartir algo? Que Él cuides a todos nuestros compañeros y poder volver pronto al colegio. Amén. Amén y amén. Bendición. Qué bonito es iniciar que Dios nos escuche, que Él siempre está con nosotros y agradecer esas hermosas palabras que siempre le damos a Dios, ¿cierto? Por lo que Él todo lo que nos da, nos da diario, ¿no? Porque sí que nos da muchas cosas. Bueno, vamos a compartir la siguiente cancioncita. Una cancioncita. Una cancioncita no es de rock, ni de trap, ni de... Ni de qué, hip hop, nada de eso. La cancioncita no es de rock, ni de qué, hip hop, nada de eso. La cancioncita no es de rock, ni de qué, hip hop, nada de eso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Ay, qué triste no poder terminar de escuchar la cancioncita, el amor de Dios que es tan maravilloso, ¿cierto? Nosotros somos maravilla de él, le debemos agradecer, pero bueno, por dificultades de pronto que no escuchen bien, entonces después lo volvemos a colocar. ¿Listo mis niños? Felicitar a los amigos que me han estado enviando las actividades a tiempo, por ejemplo, los que me enviaron el viernes, yo revisé lo del viernes, hay chicos que me enviaron el sábado, me enviaron ayer, y aún me faltan que me envíen. Si se dieron de cuenta la coordinadora en ITA académica, ella está ingresando a revisar las plataformas de las materias, y entonces los estudiantes que ella está viendo, que me están entregando, ahí van a tener sus inconvenientes. Entonces, la profe está haciendo su tarea, ustedes deben hacer su tarea, que es enviarle, las tareas no están difíciles, el problema es que nos dejamos colgar en hacerlas, y piensan que si yo la envío el sábado, el domingo o el lunes, voy a tener la misma nota, no, recuerden que es fuera de tiempo, por eso es que se les deja poquita tarea, si ustedes se dejan acumular, pues no es que se les acumula bastante y grave, ahí sí que no alcanzan a enviar tarea, y peor, si dejan pasar sábado y dejan pasar domingo, si es fin de semana, pues peor nota van a sacar, entonces la idea es que no se dejan encontrar, ¿listo? Bueno, vamos a trabajar, ahí decía que las operaciones, resulta y pasa que como ustedes están en cuartico, nosotros el tema de las operaciones las vamos a trabajar en cuartico, Uy, bien, Luna, ya sí estaba aprendiendo, ya hizo cara como así que en cuarto, ah, bien, hay otros que ni levantaron mano para decir nada, ni hicieron cara, oiga, como que sí estamos en cuarto. Sí, entonces yo también hice una cara más rara, yo como así que en cuarto, en cuarto. Pero hicieron cara rara, la única que vi cara rara fue Luna, del resto todos, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, como estamos en quinto, ¿cierto? Muy bien, para los que hicieron cara, uy, nos bajaron un grado ya, los que hicieron carita, estamos en quinto, en quinto se hace un refuerzo y un repaso de las operaciones básicas, ya no nos vamos a detener a ver operación por operación, sino que vamos a hacer, es un repaso así como general, ¿no? Que ya hicimos suma en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, y resta, multiplicación y división. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un repaso general como tal, porque ya después vamos a ver otros temas que no los vimos ni en cuarto, ni en tercero, ni en nada de eso, lo que son potenciaciones, lo que son logaritmaciones, lo que son raíz cuadrada, no vimos nada de eso en primaria, ¿cierto? De cuarto para abajo. Entonces, lo que son las operaciones básicas las vamos a pasar en forma general. Es decir, que hoy vamos a hacer un recorderis con un mapa conceptual. Ese mapa conceptual lo vamos a empezar a hacer en nuestro cuaderno. Entonces, voy a escribir la fecha. El desempeño, entonces, es reforzar operaciones básicas. ¿Cierto, Dana Valentina? Que uno se tapa la boca hasta para usted, Sardana. Ay, de acá yo veo todo. Ay, Dios. ¿Listo? Entonces, desempeño, reforzar operaciones básicas. El profe Jonathan, ya ahorita va a tratar de no tanto jueguito, sino de reforzarmele lo que son las operaciones básicas con números grandes, con cálculo mental. De esa forma, porque es que él me está trabajando mucho con él, y ahí me hace el refuerzo. Recuerde que las clases se deben tener en cuenta los parámetros que todos los profes nos han dicho. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro mapa conceptual entre todos. Profesor, ¿lo hacemos en una hoja? Muy grande. Sí, yo creo que voltean el cuadernito para que les quede su mapa conceptual, o si lo pueden hacer así, en forma vertical. Dana, que tiene la mano arriba, dime. No, profe, se me había olvidado bajarla. Bueno, algo muy importante también que vi, se les olvidó, se les olvidó hacerme la tareita de investigación de la resta, algunos. Algunos hicieron lo del libro, pero se les olvidó la investigación. Ay, se les olvidó esa parte, entonces, que va media la tarea. El desempeño es reforzar operaciones básicas, Samuel. Reforzar operaciones básicas. Entonces, vamos a empezar nuestro mapa conceptual. Pero, profe, ¿cómo voy a reforzar yo con un mapa conceptual? Vamos a reforzar y verá que sí podemos reforzar. Tenemos la primera operación básica, que es la suma. Pregunto, ¿qué es la suma? A ver, levante mano. Por acá está la manito del amigo, Andrés Herrera, dime. Profe, ¿qué es la suma? Sí. ¿Es como operaciones? Lo primero que les dije en la clase pasada, Andrés, sí. Que no me fueran a decir que la suma era una operación, sí, obvio, es una operación. ¿Cómo fue? ¿Le fue de yo? Ay, Sammy, ¿tú levantaste mano? Johan. Ay, perdón, porque Johan. Oye, son operaciones de... Ay, no saltaste. Son operaciones de qué, Johan. Bueno, otro amiguito, a ver, quedó por ahí la mano, a ver. Sammy, ahora sí. Es un Adi. Esperé, es un Adi. Es un divisor. No, Esperé. Es lo que está diciendo Sandy. Adiciones, son adiciones. La suma son adiciones. Bueno, recordamos que sumar es agrupar, reunir, adjuntar, adicionar, ¿cierto? Eso es sumar. Entonces, no me pueden decir que la suma es una operación. Obvio que es una operación. Entonces, ahorita cuando les pregunte la resta, ¿qué es la resta? No me van a decir, es una operación. La multiplicación es una operación. La división es una operación. Me han dicho, los niños están repilos diciendo que es una operación. A ver, Miguelito. Miguel. No, 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 no. Pensaba que estabas haciendo preguntas en la resta. Bueno, Erika, dime. Profe, la suma es como varios números juntos y pues hay que sumarlos para poder darse el resultado final. Bueno, pues decimos que la suma es agrupar, reunir, adicionar, ¿cierto? Una cantidad con otra cantidad. Eso es lo que es la suma. Adicionar, agrupar, reunir una cantidad con otra cantidad. ¿Qué será la resta? No, no, quitar una cantidad con otra. Muy bien, Danielito, no se te olvide levantar la mano, ¿vale? Entonces, como dijo Daniel, resta. Quitar, ¿no? Recordar que si yo voy a quitar, al quitar, le voy a quitar a una cantidad mayor, ¿no? Si yo tengo 9, no puedo quitar 10, ni puedo quitar 15. Tiene que ser una cantidad diferente a la que yo tengo. Entonces, quitar a una cantidad una menor o igual. Muy bien. ¿Hasta hay algún inconveniente con nuestro mapa conceptual? ¿Very good? ¿Very good? Ese mapa conceptual debe estar creando, mejor dicho, hermoso a ustedes, más que a la profe, porque la profe no tiene una regla, ¿no? Bueno, seguimos. Antes de pasar a la multiplicación. ¿Cuáles son los términos de la suma? No veo manitos. A ver, Daily Yulixa, ¿cuáles son los términos de la suma? ¿Cuáles son los términos de la suma? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Daniel, ¿qué tiene ahora sí la mano levantada? Ah, bueno, profe. Mira, los términos de la suma son el total, la resta, perdón, el minuendo y el sustraendo. ¿Cuándo yo me confundió? Estoy preguntando de la suma y me resultó metiendo la resta. Ay, Dios. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Quitar a una cantidad una menor o igual. Quitar a una cantidad una menor o igual. Esa es la resta. Ahora sí, los términos de la resta. Se les olvidó los términos de la suma. Sumando, sí, total. Los términos de la resta, que era la tarea. ¿Para un momentico ahí la cámara porque se ve? Sí, papá. Los términos de la resta, los que me hicieron la tarea. A ver. Britney. Britney. Mi unendo se extraería de diferencia. Muy bien. Mi unendo. Sustraendo. Diferencia. Eso lo vi desde el segundo, ¿no? Desde el primero. Mi unendo. Sustraendo y diferencia. ¿Hasta hay algún inconveniente con nuestro mapa? ¿Pues el cuál? No, bro. Listo. Está entendido que cada uno tiene un significado. Cada operación tiene un significado. Y tiene unos términos. Sí, señora. Bueno, seguimos. Profe, la pantalla se te ve borrosa. ¿A todos se les ve borrosa? A mí sí se me veo borrosa. Profe, no, ma. Profe. Profe, profe. Profe, es por que se me borrosa, es por internet. No, no. Profe, a veces se borrosa y a veces no. Es por el internet, por eso es el internet. bueno, vamos a ver que es la multiplicación la multiplicación ¿quién me puede decir que es la multiplicación? yo ay, la manito voy por acá la manito de otro diferente a los dos que me tienen la mano arriba si no, después dicen no nos dejan participar diferente a Herrera diferente a Daniel, otros amiguitos ¿qué es la multiplicación? a ver, Miguel Pineda, dinos Miguel es como sumar más veces ¿sí? una suma de sumandos iguales muy bien, tenían la idea es una suma de sumandos iguales es una suma de sumandos iguales cuando ustedes están sumando nueve más nueve más nueve es lo mismo que decir nueve por tres veintisiete entonces eso es la multiplicación una suma de sumandos iguales ¿cuáles son los términos? ¿cuáles son los términos? a ver Joan Sebastián Garzón dime Sebastián Garzón multiplicado multiplicador y resultado sí, puede ser también ese multiplicado multiplicador y resultado pero tenemos los factores y producto ¿no? que también pueden ser eso ¿cierto? multiplicado multiplicador y resultado o pueden ser los factores y el producto ¿hasta hay algún inconveniente con ese recorderis? ¿estamos haciendo un recorderis de las observaciones básicas? ¿sí se recordaron o no se recordaron? si nos recordamos bueno entonces pasamos ahora a la división ¿qué será la división? a ver Miguel Peñuela Miguel se hará una Peñuela Miguelito se le fue el internet a Miguelito Britney ¿qué será la división? Britney ¿es partir uno mismo? es partir uno mismo bueno sigo preguntando Sebastián Gómez ¿qué es la división? señora ¿qué es la división? ¿qué es la división? para un momento ya te respondió ay Dios Samuelito ¿qué es la división? lo van a buscar en internet profe ay no pues la idea es que usted se recuerde porque si no Samuelito es como no le digo profe cómo repartir algo eso Danielito pero no ayude tanto Danielito sí uy Dios bueno recordemos que la división es repartir en partes iguales repartir en partes iguales eso es la división entonces estamos por eso haciendo recordar y la idea de recordar no es buscar por el internet porque el día que esté en el salón en sexto o terminando quinto y espera busco en el internet pero no tengo datos y ahora la idea es que se acuerde así como hace Daniel ahí se acuerda pedacitos pero ahí ahí responde listo bajamos la mano por fa cuáles son los términos lady lady no profe es que yo tenía la respuesta para que la división y no sabe cuáles son los términos o se le olvidaron sustraendo 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 ay es que sustraendo uy Dios mío mejor dicho cierre el micrófono chicos me va a tocar decirle a la profe Katherine que Quinto no está siguiendo normas están prendiendo micrófonos sin dar la palabra levanta la manito va a hablar Johan Castañeda y luego Miguel que tiene la mano arriba Johan Castañeda dime profe yo no tengo la mano levantada Miguel Pineda tiene la mano levantada y Johan Castañeda no profe Johan Sebastián Garzón ah bueno entonces es que no alcanzo a ver solamente Johan Johan Sebastián Garzón listo como tiene la cámara que haga ya divisor resto y consciente dividendo divisor me falta una consciente y y total totales por resto y totales residuos 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 muy bien bueno cuando yo oiga borrar no me agradecí profesora espere ya deben ir conmigo si profe si va conmigo quien dijo yo profe Valentina tómemele una foto a su mapa conceptual y me lo envía yo también no terminé profe señora profe yo también profe yo también profe profe usted ¿quién dijo que me llegara la foto? profe si yo no tengo tu número porque si acabé bueno listo como ya terminamos chicos hemos terminado una parte ¿no? una parte pero vamos a continuar resulta y pasa que nosotros vimos también chicos vamos mirando nuestro mapa conceptual en la suma vimos unas propiedades Pulgarín dime una propiedad de la suma Pulgarín bueno no sabe Pulgarín no se acuerda Sebastián que tiene la mano arriba una propiedad una propiedad de la suma si esto sumando ay Dios mío esas respuestas que me están dando es que sumando profe yo a ver Andrés eh propiedades propiedades sí propiedades conmutativas sí una listo listo asociativa eso lo vimos en la clase pasada y se les olvidó conmutativa asociativa asociativa y asociativa neutra y la del elemento neutro ¿cierto? o modulativa que llamaban neutro resulta y pasa que en la resta estas propiedades no se nos dan o se nos da una nomás que sería la clausulativa ¿cierto? si yo resto un número natural con otro número natural pues me va a dar otro número natural pero si voy a hacer la conmutativa ¿cierto? el orden si cambio el orden de los sumandos el resultado de los del sustraendo el resultado será igual o si cambia ¿no me escucharon la pregunta mis niños? ¿la conmutativa se da en la resta? ¿por qué no se da la conmutativa en la resta? chicos si yo tengo el 9 a 9 le quito 5 y lo cambio de sitio a 5 le quito 9 ¿se puede? no ¿cierto? es decir que la propiedad conmutativa no se nos da la propiedad asociativa tampoco nos da en la resta ¿cierto? en la multiplicación la propiedad asociativa conmutativa y clausurativa y la de elemento neutro si se nos da ¿cierto? pues quiere decir que como la multiplicación es una suma de sumandos iguales las propiedades son similares las propiedades son similares a la suma ¿cierto? si señora bueno en el libro no sino si en el libro había unas partes que nos preguntaba por ahí yo no sé por qué me resultaron haciendo esa página y no sé ni por qué razón me la enviaron las propiedades de la multiplicación si ni siquiera la habíamos visto entonces vamos a buscar la página 14 en el módulo página 14 ¿qué nos dice la página 14? a ver los que tienen acá la mano arriba profe que no tengo módulo entonces va escribiendo lo que le voy a escribir en el tablero para los que tienen el módulo lo hacen en el módulo los que tienen no tienen lo hacen en el cuaderno propiedades de la multiplicación ¿cierto? a ver Miguel Pineda léjame que dice arriba en la actividad 10 número 14 explica propiedad de cláusula a 5 por 6 da 30 y 30 pertenece ahí no va a ser que nos puede ser número naturales bueno vuelve a leer vuelve a leer vuelve a leer propiedad de cláusula a 5 por 6 igual a 30 y 30 pertenece a n ¿qué es eso? números naturales números naturales entonces recordemos que en la suma nos decía que al sumar un número natural con otro número natural pues nos daba el mismo número natural otro natural eso es lo que nos dice la propiedad cláusula o la propiedad clausurativa ahí tenemos un ejemplo 10 por 20 nos da 20 20 pertenece a los números naturales si yo coloco otro ejemplo eso es lo que vamos a colocar abajo 15 más 10 15 es un número natural más 10 es otro número natural por lo tanto 25 es un número natural ¿cierto? ¿hay algún inconveniente con la propiedad clausurativa en forma de multiplicación? entonces abajo nos dice propiedad de cláusula o clausurativa escríbale allá al frente para que se acuerde o clausurativa o clausurativa profe que no tengo el módulo va haciéndolo en el cuaderno propiedad clausurativa pequeñito escribo ¿qué describo en la propiedad clausurativa? al sumar al multiplicar un número natural al multiplicar el módulo en la propiedad clausurativa yes yes al multiplicar un número natural no otro número natural al multiplicar un número natural con un con otro número natural nos da como producto como producto recordemos el término de la multiplicación nos da como producto otro número natural si me cabe ahí debajito hago un ejemplo y hace usted una suma cualquiera que quieran escribir ahí ¿listo? ¿cualquier suma? recuerde que todo me lo deben enviar a clarrun castanilla no se me puede enviar atrasados haciendo otra cosa que para eso le está dando el tiempo entonces miramos la suma y la multiplicación tiene las mismas propiedades ¿cierto? miramos que en la resta no se pueden hacer estas propiedades porque no nos dan ¿cierto? la única sería la clausurativa la clausurativa si yo resto un número natural con otro número natural pues me da otro número natural pero si ya vamos a trabajar la que dice acá propiedad conmutativa este ejemplo lo deben escribir ustedes si no aparece el ejemplo quiere decir que escribieron a medias no lo hicieron ¿vamos bien ahí o vamos volando? bien profe profe ¿cómo así? no te entendí no te entendí Erika tú tienes que escribir un ejemplo en la propiedad transurativa escribir el significado y el ejemplo por abajo si le cabe o ahí tiene que caber en algún ladito listo pasamos a la propiedad ¿cuál? conmutativa entonces yo escribo propiedad conmutativa estamos hablando de la página 14 de las propiedades de la multiplicación propiedad conmutativa bueno ¿quién me podrá decir cómo es esta propiedad de la multiplicación? a ver Leidy que levantó mano de primeras Leidy la propiedad conmutativa es el orden de los sumandos no altera el resultado total muy bien pero eso es de la suma y en la multiplicación entonces otro amiguito ¿quién levantó la mano? ¿quién dijo yo ganar punto? Miguelito Miguel Pineda levantó mano después dicen a mí no me dejan participar otro amiguito ¿quién levantó mano? acá tiene la mano Valentina a ver yo creo que ya 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 yo me la sé Bastidas Bastidas señora la propia comunicativa 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 sí es es una regla matemática que dice que el orden en el en que multiplicamos los factores no afecta el producto ay pues leyendo ¿quién no? no Valentina a ver Miguel dinos no 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 a ver dana dana lo pelee lo que estoy escribiendo por favor dana nos dice que si cambiamos el orden ¿de quién? de los factores el producto nombra los países es sub con la de subcontinente ah clarito el mismo ah muy bien filas porque leite dijo pero de los humanos ¿no? y estamos hablando de la multiplicación por eso yo les hablaba a ustedes de nuestro mapa conceptual los términos los términos de la multiplicación es factores y producto entonces la propia conmutativa nos dice que si cambiamos el orden de los factores el producto es el mismo entonces ejemplo va a leer Daniel el ejemplo que aparece arriba donde dice propiedad conmutativa ¿cuál? profe es que no tengo el libro porque lo que pasa es que yo estoy en la casa de mi papá ah bueno listo entonces otro amiguito Kevin Kevin Barreto Kevin tampoco tiene módulo Dana Sofía Dana Sofía dime profe por favor me lee el ejemplo que está arriba donde dice propiedad conmutativa sí profe 3 3 por multiplicado por 8 igual a 8 multiplicado por 3 24 y abajo al lado dice otra vez igual 24 entonces vemos que ahí nos muestra 3 por 8 24 y 8 por 3 24 se cambió el orden pero siguió siendo el mismo resultado del mismo producto entonces van a escribir ustedes en el módulo ejemplo o en el cuaderno van a escribir un ejemplo similar con el que está arriba a ver Ángela léeme el otro que está al frente la B Ángela léeme la B 10 por 2 igual a 20 y 20 y 20 ay Dios porfa estamos leyendo la B de la propiedad conmutativa Ángela la B de la propiedad conmutativa ¿ya la encontraste? ¿profe yo puedo decirlo? a ver Luna léelo por favor 2 por 7 igual a 7 por 2 14 exacto entonces en el ejemplo ustedes también tienen que colocar uno similar cambian el orden de los factores y el producto va a ser el mismo difícil hay para escribir el ejemplo o entendía esa propiedad conmutativa para la multiplicación muy bien entendida bueno entonces pasamos ahora a la propiedad asociativa que está abajo ¿no? va a leer Castañeda léame el ejemplo donde dice propiedad asociativa Castañeda el la a 2 por 9 por 5 ¿profe puedo yo por favor? bueno Erika la 2 por 9 por 5 igual a 2 por 9 por 5 pero está entre los en paréntesis eso ¿por qué significa la 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 y los palitos ¿por qué? bueno chicos ¿se acuerdan cuando vimos la propiedad asociativa de la suma ¿cierto? entonces vemos que se colocaba en pareja los dos primeros números o sea los dos primeros factores y lo multiplicaba y el resultado que me daba lo multiplicaba por el que quedaba solito y me daba como producto del mismo número entonces ¿qué nos dice la propiedad asociativa? que si agrupamos entonces debajo en el módulo escribimos que si agrupamos donde dice asociativa que si agrupamos y también lo copiamos en el cuadro ¿no? los que no tienen módulo sí señora que si agrupamos los factores que si agrupamos los factores que si agrupamos los factores de diferente forma el producto va a ser el mismo ¿cierto? no profe de diferente forma el producto va a ser el mismo entonces tengo aquí un ejemplo 3 por 5 por 2 3 por 5 por 2 ¿qué es lo primero que yo hago en esta propiedad? agrupar porque eso es lo que me dice la propiedad asociativa que los agrupe entonces agrupo el 3 por el 5 y queda solito el 2 aquí ya no puedo volver a agrupar el 3 por el 5 agrupo el 5 con el 2 y multiplico 3 por 5 y el resultado lo multiplico con el 2 ese ejemplito lo van a hacer ustedes ahí debajito en el módulo ¿listo? ¿cuánto es 3 por 5? bien ¿cierto? ese 15 lo voy a multiplicar por el 2 que estaba solito 15 por 2 me da 30 de igual debe aparecer en el otro lado eso lo hacen ustedes solitos bueno la idea es entender cada una de las propiedades si ustedes entienden la propiedad clausurativa para la suma y la multiplicación es lo mismo lo único que cambia son los términos la propiedad asociativa es lo mismo que si agrupamos de diferente forma los factores el producto va a ser el mismo ¿hasta hay alguna dificultad con respecto a las propiedades de la multiplicación? ¿alguno que pregunte o que tenga alguna inquietud? esta partecita la hacen solitos ustedes ahí en su módulo o en el cuaderno ¿listo? bueno entonces nos vamos a la página 19 nos vamos a la página 19 ¿prope? ¿prope? ya son las 12 y 21 su merced su merced está pendiente de la obra manda de lo que estamos aprendiendo ¿no mami? yo ya me estaba dando cuenta del tiempo y acá en mi computador son las 12 y 18 bueno por favor Ángela lee que dice arriba el título Ángela lo épico de los números naturales sí bueno listo entonces vamos a hacer la actividad uno cuando ingresemos ingresamos a trabajar la actividad uno y parte de la página 20 eso es lo que vamos a trabajar ¿listo? entonces chicos viciosos nos vemos la tarde la profe tome agua la quiero mucho que la bendiga feliz la marina está